La importancia de esta mesa interreligiosa para la ciudad de Castellón es, en un primer lugar, que sea capaz de coordinar todos los esfuerzos entre las entidades religiosas de la ciudad de Castellón que están presentes en este momento, de las que puedan venir a la ciudad de Castellón, y luego canalizar sobre todo los esfuerzos para la resolución de conflictos que se puedan crear en los barrios.